A mí tampoco me gusta la despedida, así como me flechaste puedo olvidar Soy de bules y mezcal y de mala vida de no me quedo Si tú te vas, voy a hacer que queden cortas tus fantasies Y mañana puedo darte una noche más Podrás imaginar que me cruce la línea Te tengo que decir que te me antojas, niña Que te me antojas, niña Ahí está la fila Aquí las mujeres suelen sentirse arrepentidas Tómate una nueva selfie, la arrepentida Bajo esa segunda piel vespertina Cuidado arriba, que te puede que ser pentina Corre esa aludida para no sentir más Hay otra salida muy lejos de ti Si eres el altar de esta memorabilia No me tienes que dar tu soliedad, mejor las filas ¿Qué? Que me hiciste santería, fue desde el primer día La sangre que bebías era la tuya con la mía A mí tampoco me gustan las despedidas Así como me flechas te puedo olvidar Soy de pureza y mezcala y de mala vida No me quedo, si tú te vas Voy a hacer que queden cortas tus fantasías Y mañana puedo darte una noche más Podrás imaginar que me cruces la línea Que tengo que decir que te me atocas ¿Cómo dice? Que te me antojas, niña Que te me antojas, niña Que te me antojas, niña ¿Sabes quién es? Llegó de Guadalupe, se iba a volar el cantón Que se apaga la luz para ponernos más hot No vengas a decirme que te pida perdón Ni de rodillas que hay La suficiente leña pa' poderlo incendiar No teñas y defeñas, se sabe la señal Que lo que no se aprende no se puede enseñar Deja eso en paz, caerle pa' acá La noche está para probar Escoge ya No tardes más No tardes más No tardes más No tardes más Que te me antojas, niña 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 Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Máquina bajas en la consola, en los controles.